El Coleo Ginén fue el escenario de uno de los encuentros boyacenses, compartiendo su folclor, sus atuendos como ruana, alpargatas y en tarima grupos del altiplano cundiboyacense, interpretando y transmitiendo con sus coplas su música en el trasegar del día a día del campesino. La Carranga nace del corazón y obviamente de nuestro campo y de la gente del campo. Dicen que La Carranga nace en 1980 pero yo creo que tiene muchísimo más tiempo existiendo en Colombia y en nuestro campo. Bueno para mi verdad que compartir con ustedes todo esto es para mi satisfacción, es encontrarme con mis raíces, es ver donde yo vengo, pues tengo una carrera musical de ranchera popular o ranchera balada que me ha ido muy bien gracias a Dios a nivel nacional e internacional, pero que mis raíces Carranguera siempre las llevo en el alma. Empecé tocando música campesina, empecé desde la vereda, desde el potrero, salí al pueblo, del pueblo llegué a la ciudad y de la ciudad llegué a otra ciudad y a muchas ciudades grandes como la tiene Colombia, como Bogotá, Medellín, Cali, gracias a la música, gracias a las vibras de una nota musical. Esta música hace unos años se ha tomado a Bogotá con los encuentros boyacenses y que ha demostrado que muchos de los habitantes de la capital acuden a estas actividades culturales y comparten durante dos días este folclor. Se identifican porque ese es el diario vivir de nuestra gente, la gente que cultiva la papita, el maíz, el trigo, la alfalfa, todo, absolutamente, y nos identificamos con esa música. Haciendo muchas como estas porque la verdad es muy buena, está buena la organización, se ve sobre todo que hay mucho joven tocando música carranguera y eso es muy bonito porque se da uno cuenta que esta música no va a morir nunca y eso es lo importante que guardar nuestras tradiciones, guardar nuestras tradiciones y que mejor que los jóvenes la lleven y la muestren. Con una gran acogida por parte del público bogotano, los encuentros boyacenses se han convertido en escenario para los artistas de provincia y una propuesta para los citadinos en este género musical.